Proyecto de Iniciativa de Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla. Objeto. Garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a los servicios de salud mental, así como el fomento, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Definir mecanismos para promover la participación de la población en el desarrollo de los programas de salud mental y adicciones. Garantizar, promover, respetar y proteger de forma efectiva los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. La salud mental y la atención de las adicciones. Tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberá brindarse conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en las leyes generales y estatales aplicables. Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental y tratamiento contra las adicciones sin discriminación. En la presente ley se entenderá por acciones para la atención de la salud mental a las estrategias necesarias para proporcionar a la población usuaria una atención integral en la salud mental y adicciones a través de la sensibilización, promoción, prevención de riesgos, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimientos encaminados a garantizar su recuperación y bienestar. Atención primaria e integral en la salud mental. Al conjunto de servicios que se proporcionen a una persona usuaria con el fin de proteger, promover, restaurar y mantener su salud mental, la cual comprende actividades de prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación integral y de reinserción social y laboral. Derecho a la salud mental. Derecho de toda persona al bienestar psíquico de identidad, dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una óptima integración social. Prevención de riesgos en salud mental. Al conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación al desarrollo de un trastorno mental y o de comportamiento, debido al consumo de sustancias psicotrópicas, orientados a informar y a educar a la población en relación a cualquier aspecto vinculado con la salud mental, a fin de intervenir en las comunidades de forma oportuna y evitar situaciones de riesgo. Trastorno mental. La afectación de la salud mental de una persona debido a la presencia de un comportamiento derivado de un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar e interfieren en la actividad cotidiana del unido y su entorno. Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Al conjunto de eventos psicopatológicos iniciados con la intoxicación aguda y sus diferentes manifestaciones, que de modo progresivo pueden concluir en la adicción o dependencia, síndrome de abstinencia e incluso los trastornos psicóticos inducidos por tales sustancias, así como la conmovilidad, médica general, familiar y social relacionadas. Principios en materia de salud mental y adicciones. Accesibilidad. Calidad. Cobertura sanitaria universal. Confidencialidad. Dignidad. Enfoque de discapacidad. Equidad. Igualdad de género. Inclusión social. Interculturalidad. No discriminación. Y respeto e irrestricto a los derechos humanos. Derechos de la población usuaria de los servicios de salud mental y adicciones. Recibir atención sanitaria y social integral, humanizada, de calidad y continua. Ser atendido por su problema de salud mental y o adicciones en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio. Recibir información necesaria y clara sobre los servicios de salud mental y adicciones a los que pueda acceder. Ser informado sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. Obtener servicios psicológicos, medicamentos, productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o recuperar su salud mental. Ser tratado con respeto a su dignidad, cultura, valores, sin discriminación. Y a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona. Conservar la confidencialidad de su información personal. Aplicación de exámenes de valoración confiables y actualizados, que consideren su entorno social o características a estudiar. Solicitar y recibir un diagnóstico integral e interdisciplinario y un tratamiento basado en un plan prescrito con historial clínico, revisado periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente. Ser ingresado a algún centro de internamiento por prescripción médica, por conductas o acciones que puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo, a terceros o a la propiedad cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen. Ser egresado del centro de internamiento sólo cuando el médico tratante considere que puede continuar su tratamiento en forma ambulatoria. A no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente por escrito. No ser identificado o estigmatizado por padecer o haber padecido de manera permanente o transitoria un problema de salud mental por consumo de sustancias o una discapacidad. Deberes de los familiares de las personas con problemas de salud mental o adicciones. Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud y alimentación suficiente y adecuada. Respetar los principios de autonomía individual, independencia, igualdad, no discriminación y todos aquellos que garanticen la igualdad en el ejercicio de sus derechos. Recibir capacitación y orientación por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas. Facultades de la Secretaría de Salud. Integrar, dirigir, coordinar la atención y regular la red integrada de servicios de salud mental y adicciones del Estado, con la asignación de personal capacitado actualizado en atención integral para cada uno de los trastornos mentales. Dar continuidad a las acciones intersectoriales e interinstitucionales en materia de salud mental y adicciones, llevadas a cabo a través del Consejo Estatal contra las Adicciones. Supervisar que las acciones establecidas en los programas de salud mental y adicciones se lleven a cabo en los diferentes niveles de atención y en diversos contextos en el Estado. Facultades de la Secretaría de Educación. Contar con personal capacitado en la materia de Psicología, Pedagogía Infantil y Educación Escolar, con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que presenten niñas o niños, debiéndolos canalizar a algún módulo de atención mental o centro hospitalario. Proporcionar material informativo básico en salud mental a las madres, padres o tutores con la finalidad de identificar algún trastorno. Promover el componente de salud mental y adicciones con base en el modelo de atención primaria de la salud. Facultades del Consejo Estatal contra las Adicciones. Coordinar la Red Integrada de Servicios de Salud Mental y Adicciones del Estado. Implementar y poner en marcha el Programa Estatal de Salud Mental y del Control del Uso de Sustancias Psicoactivas y de Adicciones. Implementar de manera formal y sistemática acciones en materia de salud mental, prevención de adicciones y de capacitación para profesionales de la salud mental, profesorado y autoridades escolares. Diseñar y ejecutar campañas de comunicación social en lenguaje claro, formatos accesibles y con pertenencia lingüística en los diferentes medios de comunicación, que enfaticen una imagen respetuosa de la dignidad y los derechos humanos de la población que requieren los servicios de salud mental y atención contra las adicciones. Supervisar y controlar la creación y el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud mental y de adicciones, públicos y privados, así como la calidad de los servicios. Detectar a los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones, preferentemente niñas, niños y adolescentes y miembros de grupos vulnerables. Deberes del personal para la atención en salud mental y de adicciones. Estar debidamente acreditada para ejercer sus funciones. Participar con las instancias involucradas en el diseño, operación y seguimiento de programas de educación para la salud mental y adicciones, en donde se contemplen la sensibilización, prevención y detección temprana de los trastornos mentales. Llevar a cabo cursos de capacitación para la población en general, a efecto de crear condiciones para la detección oportuna de los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Prevención Corresponde a cada institución de salud pública, social o privada que preste servicios de atención a la salud mental y adicciones lo siguiente. Realizar acciones de promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento. Tales acciones tendrán el carácter de prioritario y se basarán en el conocimiento de las causas de trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. El Consejo Estatal Contradicciones difundirá las acciones para la implementación por parte de las instituciones del sector público, social y privado a fin de Detectar y atender de manera oportuna conflictos de convivencia en el entorno familiar, así como en otros espacios cotidianos. Informar acerca de las consecuencias de violencia y el abuso hacia los grupos de situación de vulnerabilidad, particularmente a la población infantil, adolescente y juvenil. Participar en la elaboración de planes en los que se informe a la comunidad sobre los factores de riesgo a la salud mental y adicciones. Favorecer los mecanismos para la detección y atención de manera oportuna a personas que realicen conductas autolesivas y que requieran atención en materia de salud mental o adicciones. Acciones para la atención de la salud mental y adicciones. La prevención de factores de riesgo en salud mental y adicciones debe ser accesible, disponible a cualquier población y pondrá especial atención a padecimientos crónicos. La evaluación psiquiátrica y psicológica se realizará mediante la aplicación de diversos procedimientos que, dependiendo el caso, incluyen desde entrevistas, pruebas psicométricas e instrumentos de medida y auxiliares de diagnóstico. El diagnóstico psiquiátrico y psicológico deberá incluir el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las distintas pruebas diagnósticas aplicadas, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en la adaptación o que podrían desencadenar algún trastorno mental. Para el ejercicio de los servicios psicológicos, psiquiátricos y de adicciones, se requerirá un espacio físico, virtual o telefónico que garantice los aspectos de confidencialidad, privacidad, aislamiento y suficiente comodidad. Atención en salud mental y de las adicciones. Derivado de los trastornos mentales y de adicciones que presentan los diversos sectores de la sociedad, la Secretaría buscará dar prioridad a niñas, niños, adolescentes, juventud y mujeres, personas adultas mayores, personas con afecciones mentales y aquellas que se encuentran en situación de calle, de emergencia o desastre, especialmente para prevenir el suicidio, la ansiedad y la depresión. Cada institución de salud debe realizar una estrategia anual para promover el derecho a la salud mental y de control de adicciones en población de atención prioritaria. Asimismo, se llevará a cabo acciones de coordinación para la aplicación de programas relacionados con la salud mental y adicciones con niñas, niños, adolescentes en educación inicial y primaria, proporcionando material informativo básico al respecto, dirigido a los padres de familia y tutores, con el fin de identificar y prevenir algún tipo de trastorno mental y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas en niñas, niños y adolescentes. Red integrada de servicios de salud mental y adicciones del Estado Órgano colegiado integrado por las unidades de los diferentes niveles de atención y por todas las instituciones y sectores de la población civil por su contribución en la materia de salud mental y adicciones para garantizar la salud integral de las y los poblanos. Internamiento El internamiento de la población usuaria de servicios de salud mental y del control de adicciones será el último recurso terapéutico. Se ajustará a los principios éticos, sociales y de respeto a los derechos humanos. Solo podrá llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles. En todo internamiento se deberá contar con expediente clínico del usuario.